La tristeza se hace notar. No hay consuelo para calmar el dolor por la pérdida de Jesús Huacarán, el joven de 30 años que soñaba con llegar al Mundial de Fútbol en el 2022 con la vino tinto. Siempre lo recordaremos de la mejor manera, como un gran campeón, como una promesa para el deporte venezolano, porque eso fue Jesús, una persona que se entregó íntegro al deporte que amaba, que es el fútbol, que amamos todos, escaló posición por posición para poder hacerse como el mejor fisioterapeuta del país. Nosotros hacemos una promesa que vamos a luchar hasta el último segundo, hasta el último suspiro de nuestros esfuerzos profesionales, físicos y mentales para poder lograr que el sueño que él tenía junto con todos nosotros sea una realidad. Nació en Huarico, pero se crió en la capital de Venezuela, Caracas. Ahí formó parte de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, donde desarrolló su don de altruista. Gran futbolista, gran venezolano, ejemplo de la venezolanidad, excelente bombero, gran amigo y sobre todas las cosas, entre las mejores personas que he conocido. Pasó a la estación de bomberos celestial, la obra está con nosotros desde allá arriba. Mira, lo que queremos es que se haga justicia, la verdad que sí, que paguen los que cometieron el hecho y confiamos en que eso va a pasar. Parte del cuerpo técnico de la Vinotinto arribó a Barquisimieto para darle el último adiós a quien por tres años formó parte de ese grupo de venezolanos que fue al Mundial de Corea y que luchaba por dejar el nombre de Venezuela en alto. Desde el estado Lara, Carlos Iván Suárez.